Estimados empresarios, para Colombia Productiva es un gusto contar con su participación en esta rueda de negocios Compralo Nuestro para el sector de plásticos, que realizamos como parte del programa Alianzas para la Reactivación, en conjunto con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y con recursos del Fondo Abu Dhabi para el Desarrollo. Para este sector contamos con el apoyo del equipo consultor de Indunoa SAS y el soporte tecnológico de las firmas Evolution y Rebus, quienes han puesto a disposición de ustedes la plataforma para esta rueda. Alianzas para la Reactivación es el programa de alistamiento de proveedores con más impacto en el país. Por eso, para nosotros es un orgullo contar con el compromiso de 50 MIPIMES que le están apostando al mejoramiento de la productividad, a fortalecer sus capacidades de proveeduría y a escalar comercialmente, sumando nuevos aliados y generando encadenamientos productivos con esta y otras industrias. Queremos aprovechar para agradecer el apoyo que nos han brindado las empresas Ancla para hacer posible la rueda de negocios. Esperamos que el desarrollo de estas jornadas pueda fortalecer su red de proveeduría, así como mejorar su competitividad en mercados nacionales e internacionales. En las reuniones programadas en este encuentro, esperamos generar oportunidades comerciales para las MIPIMES e identificar posibles acciones de mejora que les permitan seguir avanzando en su propósito de vincularse a cadenas regionales y globales de valor. Sean todos bienvenidos a esta rueda de negocios Compra lo Nuestro y recuerden que pueden acceder a toda la información del programa Alianzas para la Reactivación en www.colombiaproductiva.com.